¡Joder, chicos! ¡Chicos! ¡Joder, que hemos llegado! ¡Que hemos llegado! ¿A qué? Pues a los 100.000 nakamas, joder. Cinco años esperando, peleando ahí duramente semana tras semana para llegar. ¡Ah! Ya ves tú. ¿Y qué? Hombre, yo es que ya llegué hace... hace tiempo. ¡Antiquinto, diles algo! ¿Sois todos una panda de desgraciados? Yo la verdad es que prefiero los osos polares. Bueno, entonces puedo contar con vosotros, ¿no? Para el especial. Hombre, yo si quieres te cuento lo que vas a acabar haciendo. Pues yo te lo agradecería para poder ir acabando cuanto antes y todo. Quinto, quinto, que se te ha colado ese tío de ahí. ¿Quién es? El quinto filósofo. Sí, verás, creo que esta es una ansiada y esperada ocasión por mi parte, ya que hemos llegado a los 100.000 camaradas en esta aventura, en este barco que toma forma de historia, que navega por los mares de YouTube. Creo que es una buena ocasión para aprovechar e introducirme dentro de la lista de quintos canónicos que se hallan de manera increíble en tu canal. Otra vez será, compañero. ¿Pero por qué el decimos sí y yo no? Bueno, mis chicos, menos... menos antiquinto. Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra con el especial 100.000 nakamas. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy por fin ha llegado el día en el que os traigo el especial 100.000 nakamas a bordo. En One Piece hay algo que reina por encima de todo, y son los sueños. La libertad de cada pirata, marine, revolucionario, sin que nadie pueda disuadirlos de perseguir su sueño, de abandonar su hazaña. Hoy estamos todos en el mismo barco, cumpliendo el sueño de los 100.000 suscriptores con el que nació este canal, y plasmando a su vez uno de los grandes mensajes que Oda quiere mostrarnos en One Piece, y es que los sueños se hacen realidad. El deseo que sentimos de cumplir este sueño nos empujará con humor y valentía hasta el final, pero no olvidando lo que hay detrás. Los nuevos nakamas desde ya unidos a partir del 100.000 hacia adelante. El primer nakama desde el número uno de los suscriptores. Todos los nakamas que ya no están entre nosotros. Los nakamas que decidieron bajarse del barco, pero que a pesar de ello también ayudaron a que esta aventura continuase, siguiese y creciese. Anda que no ha cambiado el canal desde aquel inicio, donde ya podías venirte conmigo, donde esto iba a comenzar, donde podías subirte a bordo y empezar a luchar por mi One Piece. Hoy es el día donde cinco años después de Fight Together, de estar peleando juntos, cumplimos este sueño. Es más, nos ponemos over the top, nos ponemos por encima ya de los 100.000 nakamas a bordo. Parece cosa del destino que, sin hacerlo queriendo, porque fue sin querer, un 5 del 5 del 2015 naciese este canal. Y cinco años después, en 2020, se haya cumplido este sueño que pertenece un poquito a todos de vosotros. Este One Piece, obviamente, os pertenece también. Y para cerrar esta parte del especial y dar introducción a las demás, quiero, sobre todo, agradeceros muchísimo a todos que hayáis estado ahí apoyando, viendo constantemente los vídeos, a todos los nakamas, a todos los youtubers con los que me he hecho amigos y demás. Y todas estas cositas bonitas que se suelen decir en las galas de los Oscars. Pero, sobre todo, quiero recordaros una cosa que nos la comentan en One Piece, nos la dice un personaje muy peculiar de la serie, y es que nakamas, esto ya no se aplica a mí, sino a todos. Recordad que los sueños de las personas nunca morirán. Y bien, nakamas, después del momento emotivo, vamos a pasar a la segunda parte de este especial. Hay dos partes más. La última, ya os lo voy diciendo, para que estéis atentos, es un sorteo. Pero ahora quiero entrar en la parte donde algunos youtubers, que seguramente, segurísimo que conoceréis, contacté con ellos para que me mandasen, pues, un pequeño vídeo cada uno, explicando lo que es para ellos One Piece, lo que ha sido para ellos en la vida. No necesariamente solo youtubers de One Piece, así que no quieren enrollarme más y vamos a entrar ya en materia con cada uno de estos youtubers y a ver qué ha sido para ellos esta increíble serie. Bueno, lo primero de todo, felicidades por esos 100.000 suscriptores, Ander, la cifra a la que creo que a todos los youtubers más ilusión nos hace llegar y que sin ningún tipo de duda te merecías. Sobre todo porque sé todo el esfuerzo que has invertido en tu canal durante tantísimos años, innovando muchísimo, sobre todo, creando tantísimas secciones diferentes y diferenciándote del resto de los youtubers como yo, por ejemplo, haciendo los vídeos de una manera mucho más cercana, algo muy, pero que muy valioso. Por lo que una vez más, felicidades por esos 100.000 suscriptores. Y ahora respondiendo ya a tu pregunta, One Piece para mí es como si fuese un mejor amigo. Aquel que me introdujo al que a día de hoy, sin ningún tipo de duda, es el hobby en el que más tiempo invierto y que, por supuesto, más disfruto. Aquel que, aunque de manera un poco indirecta, me ha llevado a conocer a muchísimos amigos, entre los que están los mejores que considero que tengo hoy en día, llegando incluso a haberme mudado con uno de ellos. Aquel que me permitió dejar de estudiar al no sentirme a gusto con lo que hacía para poder vivir con su ayuda. Pero, sobre todo, aquel que me ha inspirado y me ha llevado a decidirme cuáles son las metas y los sueños que quiero cumplir en un futuro. Por lo que, resumiendo, One Piece para mí lo significa casi todo. ¿Qué ha significado One Piece para mí? Lo pones difícil, ¿eh, Quinto? Pues básicamente sería el haberme cambiado la vida por completo. Creo que se puede ver, ¿no? Los hechos hablan más que las palabras. Pero toda esa gente maravillosa que he conocido, que mis amigos ahora seguramente serían muy distintos si no hubiera visto One Piece, incluso lo que he estudiado, todas las experiencias que he vivido, los viajes que he hecho, los eventos... Habrías salido más de casa, seguramente, pero ha sido increíble. Y esa aventura, el vivir esa aventura de la propia serie junto a tantísima gente y de todo el mundo, ha sido lo que me ha creado esa sensación de pertenecer a algo enorme. Algo muchísimo más grande que mí mismo y que me llenaba muchísimo. Y después también lo que aprendes con la propia serie. Todos esos valores que ahora ya no se notan tanto desde fuera, pero que siendo un niño cuando veías One Piece han marcado mi personalidad y han marcado la de muchos, yo creo, es increíble. Y el hecho de pensar que todo esto viene de una sola persona que está en Japón y que está dibujando porque simplemente es un fricazo y le gusta lo que hace, pues aquí estamos todos, ¿no? Mirad lo que ha hecho. Lo primero de todo, felicidades por los 100.000, Ander. Has estado luchando muchísimo, ha sido una batalla muy larga, como la de Luffy vs. Doflamingo, pero lo has conseguido y aquí estás por fin. Y lo segundo, ¿qué significa para mí One Piece? Sinceramente, no es un anime más. No se queda como un anime que me ha gustado y ya, sino que va más allá. Es una de esas cosas que te... marcan la vida y se convierten en un punto de inflexión. De One Piece he aprendido muchas cosas y le debo en gran parte el cómo soy ahora. He madurado con esta serie, he aprendido, he reído, he llorado, he ligado gracias a One Piece también, pero sobre todo he crecido como persona... ¿elefante? Considero que estoy tan unido a One Piece que quise llevarlo siempre conmigo y de ahí este tatuaje. Porque Luffy, sus compañeros y su historia forman parte de mí, al igual que forman parte de todas esas personas que han sabido ver más allá de unos simples dibujitos. Y ya por último, decirte que sigas así. Mucho ánimo y continúa con el trabajazo que estás haciendo. Un salido. Ya está, perfecto, hemos terminado. ¿Ya hemos terminado, no? Joder con el sopla, p***o, de quinto este de los coj***os, pidiéndome que escriba y grabe un vídeo para él y su p***o canal de m***a de One Piece. Anda y que me coma el esc***o. A ver si se quita ya el rotulador este de los coj***os. ¿Qué es One Piece para mí? Lo primero que se me viene a la cabeza es infancia. ¿Vale? Es infancia, yo recuerdo salir del colegio, llegar a casa, hincharme a comer patatas fritas mientras veía en televisión al mediodía One Piece. Eso es lo primero que se me viene a la mente. La verdad, lo relaciono con infancia. Acto seguido, años después, recordaba esos momentos de infancia y decidí ponerme al día de esta maravillosa saga que es One Piece, que para mí, y objetivamente hablando, es el mejor anime actual. Poco hay que decir de que Eiichiro Oda es un maestro, ¿vale? Es un crack que te hace que tu cabeza haga p*** y que te pete lo que viene a ser todo el cerebro. Y para mí, forma parte de mi infancia y forma parte de una etapa complicada de mi vida. Es decir, cuando empecé a ver One Piece, cuando me puse al día de dicho anime, era una etapa un poco complicada por X motivos, que gracias a esta serie, sinceramente, me ayudó muchísimo en el proceso de salir de esta etapa mala, por así decirlo. Y simplemente, para mí, One Piece significa superación, ¿vale? O sea, no solo por el protagonista, Luffy, por la actitud que tiene, sino por la mayoría de personajes, cómo se intentan superar día a día, cómo luchan por sus sueños. Y para mí es infancia, motivación y superación. Esos son los tres factores que definiría One Piece en mi vida. Hola, ¿qué tal? Soy Ilutv y soy alcohólico. No, no, es broma. Bueno, lo primero de todo, quinto, felicidades por los 100.000 suscriptores. Tío, te los mereces. Y un abrazo enorme desde aquí. Lo segundo, ¿qué ha significado One Piece en mi vida? Como sabéis, yo no soy esa clase de personas, esa clase de seguidor que lleva siguiendo One Piece desde que era pequeño en televisión. Y ha ido siguiendo durante los años. De hecho, lo he visto hace bastante poco, hace un año y medio o dos, que hice la serie de ocho meses leyendo One Piece, disfrutando de toda ella en su conjunto hasta el día de hoy, hasta Wano. Pero bueno, si habréis visto la serie y habéis visto todo lo que ha acontecido después, One Piece también ha significado una parte muy importante de mi vida en lo referente al canal y en lo referente a descubrir una obra la cual está viva, ¿no? La cual tiene un mundo que habla por diestro siniestro de las personas que viven dentro de ellas y los acontecimientos que, como si del efecto mariposa se tratara, condicionan a todo lo que sucede un poco dentro de dicho mundo. Fue un viaje muy guay, una experiencia muy guay que todavía continúa en Wano y que todavía tenemos para años. Aunque no tanto es ya como cuando empezó y sin duda una serie que ha marcado un antes y un después en lo que viene a ser mi canal y la más longeva, sin duda, que he visto hasta la fecha y la más coherente con esa duración. Que lo he dicho, ha sido un viaje muy bonito, un viaje que todavía continúa y que espero que nos dé unos cuantos años más de entretenimiento. Y tras esto, terminaría pues un poquito toda la ronda de youtubers y lo que ha implicado One Piece para ellos. Espero que os haya gustado, que os haya hecho ilusión ver, aseguro que algunos youtubers que veis vosotros también. También agradecer pues a todos ellos el haber querido participar en este especial dedicando un momento de su tiempo que para mí ya sabéis que lo más valioso de todo es el tiempo porque no se puede recuperar. Una vez lo das, no es como el dinero, no te lo quedas. Así que muchísimas gracias pues a todos los nakamas que habéis participado en este vídeo, los que lo estáis viendo y demás. Y ya vamos a pasar a la última parte que seguro que es la que más os interesa a todos, cabrones. El sorteito. Y es que ya sabéis nakamas que suelo colaborar con la empresa de figuras Global Freaks, la cual os dejaré el enlace en la descripción, con la cual pues bueno, pues me he puesto en contacto y hemos decidido hacer un sorteito para celebrar esto de los 100.000 nakamas a bordo. Comentaros que no tengo aquí las figuras en físico porque yo me pondré en contacto con los ganadores del sorteo y pues ellos mismos desde su empresa las enviarán. Entonces no las tengo aquí pero os mostraré las imágenes. Lo primero de todo, condiciones para participar. Muy sencillo, estar suscritos al canal, a este canal y comentar participo. Ya está, podéis poner lo que queráis. Felicidades quinto por los 10.000, participo. Participo, me gustan los melones, yo que sé, lo que queráis. Lo importante es que en el comentario aparezca la palabra participo y, ojo, una forma de ponerme en contacto con vosotros. Ya sea un correo, un mensaje, o sea, una cuenta de Instagram, de Twitter, de lo que sea, algo que tenga yo para contactar con vosotros en caso de que ganéis. Este vídeo y el sorteo inicia a partir de ahora, es decir, 22. Vale, 22, miércoles 22, termina, ojo, a las 23.59, es decir, un minuto antes de que llegue el sábado 2. Es decir, el viernes 1, este viernes que no, el siguiente, termina el sorteo a última hora de todas, a las 23.59 hora española, y el propio sábado me pondré en contacto con los ganadores. Es decir, tenéis una semana y media más o menos para participar. Y ahora, pues vamos a ver qué sorteamos, ¿no? Vamos a ver qué sorteamos. Pues bien, hacemos cuatro figuritas que no son hitas tampoco, están bien guapas. La primera de todas de la marca Bandai, la Figuart 0 de Shirohige, que la podéis ver aquí, es una figura, como Dios mandó, una figura bien guapa de Shirohige, que no voy a entrar en detalles, aquí la tenéis, si queréis buscarla en internet, es Figuart 0 Edward Newgate y ahí la tendréis. Pero esta es la primera figurita de todas. Luego tenemos dos grandistas, que son dentro de la marca Van Presto, que para mí es de las figuras, así de calidad-precio, la mejor marca de todas. Dentro de la Van Presto hay una rama que es grandista, que es la que más me gusta de todas. Y vamos a sortear dos figuritas de esta marca. La primera de todas es esta de aquí, del señor Trafalgar Law. Y la otra es esta de aquí, del señorito Bean Smoke Shangi, también grandista Van Presto. Y para terminar con este sorteo, os he dicho que son cuatro, pues queda una que es también de las que más me gusta de este sorteo, una que de hecho está de camino a mi casa, porque me pareció increíble al verla por lo menos en imágenes. Y es la Figuart Zero, al igual que la de Shilohiga anterior, la Figuart Zero, también de Bandai, de Portgas DJs. Aquí lo tenéis rodeado de fuego, un ace increíble. Lógicamente, si queréis entrar más al detalle, pues os las buscáis en internet o si no, pauséis la imagen y os ponéis aquí a verla. Pero ojo Nakamas, porque aquí no termina la cosita. Habrá mucho Nakamas que directamente no confíen que vaya a ganar el sorteo o quiere otras figuras de Global Freaks o lo que sea. En este caso, hemos conseguido un codillito de descuento del 5%, como si el quinto, pues 5%. Muy sencillo, el código es Foxy es la hostia y que no, es broma, es broma, es broma, es broma. El código es Quinto, a secas, Q-U-I-N-T-O. Quinto, no tiene mucho misterio, ¿verdad Nakamas? Pues bien, una vez vayáis a la web de Global Freaks, la cual la tenéis aquí debajo en la descripción, y con esto Nakamas terminaría todo el especial. La parte bonita de los Oscars, la parte de los YouTubers, que repito, muchas gracias a todos, y la parte, pues del sorteito. Muchísimas gracias Nakamas por estar aquí a bordo en esta historia, de verdad que me parece increíble haber llegado, hablando únicamente de One Piece, a 100.000 suscriptores y más a los que vamos a llegar, me parece brutal. Así que nada, desde luego, el contenido va a seguir siendo el mismo o incluso mejor, no vamos a cambiar nada, os repito que me he abierto un canal de Twitch que también tendréis en la descripción donde voy a hacer directos bastante constantemente, pero que no por ello la calidad del canal va a empeorar, cojones, acabamos de llegar a 100.000 suscriptores, ¿cómo lo voy a dejar ahora Nakamas? Esta aventura sigue, así que vamos a darle caña a todos juntos, vamos a por más allá del One Piece, vamos a acompañar todos, vamos a disfrutar junto a Luffy de todo lo que queda de esta gran historia que es One Piece. Muchísimas gracias Nakamas por estar ahí en esta historia, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!